que reviva Puebla. Y miren que hoy dijimos, y lo estamos cumpliendo, presentaríamos este plan de reactivación económica, este plan de reactivación de la sociedad poblana. La pandemia nos ha puesto en un estado complicado, porque ya lleva desde marzo del 2020. Las condiciones de salud han mejorado y esperemos que sigan mejorando. La vacuna, la inoculación de los poblanos, ya está en un proceso de desarrollo muy fuerte. Al menos el 80% de los poblanos ya han recibido su primera vacuna. Y cuando nos llegan vacunas, las aplicamos con mucha eficacia, con mucha eficiencia. Y eso ha provocado que los segmentos de la sociedad se sientan estimulados, se sientan con capacidad y confianza para entrarle. Y el gobierno del estado tomó la decisión de la apertura total porque ya no podíamos mantenernos en esa condición.